El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Otavalo presenta El Microinformativo Juntos Caminamos Pastalla Puypancho Cisa y Panchito, personajes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo encabezaron el Pregón de la Alegría realizado por los 129 años de vida jurídica de la Parroquia San Juan de Ilumán que recorrió aproximadamente 2 kilómetros desde la Comunidad San Luis de Agualongo hasta el Parque Central de la Parroquia juntas parroquiales, instituciones educativas organizaciones civiles, barrios y comunidades participaron en el recorrido que duró más de dos horas y por donde que sepan de la Comunidad San Juan aseca, a Ordóquia San Juan la Comunidad de la Unión correcta saludable este mismo Michelle Alvarado, reina del Llamor, también formó parte del evento con el que iniciaron las fiestas de la parroquia Erika Chunchir, representante del barrio central, fue elegida como la nueva soberana de Ilumán La noche del sábado 7 de noviembre Las fiestas de la parroquia finalizan el jueves 12 de noviembre con un desfile cívico-militar Juntos caminamos Pastaya Pulipan